Hablando de impuestos, Tatiana, se hundió el cobro de una nueva valorización en Bogotá. El proyecto de acuerdo fue tumbado por la Comisión de Hacienda del Consejo Capitalino. El distrito aseguró que las obras que se contemplaban realizar van a seguir insistiendo en nuevos proyectos que van a presentar al Consejo. Tras ocho horas de discusión del proyecto de valorización, la bancada de cambio radical pidió un receso que fue aprobado por el presidente de la Comisión de Hacienda. Dos horas después regresaron y, para sorpresa de todos, pidieron un nuevo receso. Y ahí se desató la polémica. Estaríamos en el tercer receso y eso es violatorio del reglamento interno del Consejo de Bogotá. En medio del tenso ambiente, a los 30 minutos retomaron la sesión y poco después de las ocho de la noche y sin que se hubiera votado, se hundió el proyecto de valorización de Bogotá. Creo que es necesario invitar a la administración que vuelva a presentar este proyecto a una nueva oportunidad. El primero en reaccionar fue el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, quien rechazó la decisión. Lamentamos profundamente que el día de hoy no se hubiera podido dar el debate y haber realizado la votación. Estamos convencidos de la necesidad de estas obras. Varios concejales responsabilizaron a cambio radical por la caída del proyecto, quienes además fueron los primeros en salir del recinto. Pues sigo manifestando el elemento de marrullería de un par de concejales de la ciudad que pusieron en riesgo la infraestructura de la capital. Yo creo que la administración no logró el consenso y en ese sentido, pues se le dio una sepultura digna a un proyecto en vez de someterlo a la votación. El proyecto contemplaba el recaudo de 1.3 billones de pesos para construir 41 obras en toda la ciudad y la pagarían 416.000 bogotanos de estratos 4, 5 y 6, así lo explicó la directora del IDU. Es un proyecto que no solamente vamos a hacer infraestructura vial como tal, sino es un proyecto que van a la medas, ciclorrutas, todo lo que tiene que ver con la conectividad. Estas construcciones se harían en cuatro zonas que abarcaban localidades como Chapinero, Usaquén, Suba, Teusaquillo, Fontibón y Puente Aranda. Tras este traspié, las autoridades del distrito aseguraron que presentarán un nuevo proyecto.